Vamos a la información de minutopolítico.com.bar Está Osvaldo Menéndez, muy buenas tardes Osvaldo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Gustavo? ¿Bien? Todo bien, todo bien, ¿Y vos? Yo esperando a ver si la reta no entra a repartir este pilas que me hacen falta también. Y que están bastante caras, sobre todo las de larga duración. Ah, están repartiendo de todo, pan, fruta, y ahora lámparas LED, una cosa no creer. Este, es un país un poquito raro, ¿No? Este, donde las cosas no paran de crecer y de 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 aumentar, este, y por el otro lado te regalan. Uno de ustedes dijo, cuando la limón es grande hasta el santo desconfía. Sí. Pero bueno, tengamos fe, en este país de la fe, hace rato que que tengo tanta fe y y sigo creciendo y y lo único que que creció fue mi edad, porque la fe se mantuvo intacta, pero el país no cambió. Obaldo, ¿Tenés los títulos cinco en uno? Sí, 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 como siempre te los doy antes de que los subamos a la página. Dale. Y los que hemos considerado los más importantes el uno es, según el INDEC, la actividad económica creció un 5,1% en febrero. Ajá. Los sectores que más crecieron fueron la construcción, el comercio y la intermediación financiera. Bien. Bueno, ¿Qué es la intermediación financiera? Es aquellos que se te encargan de captar, cuando la gente quiere poner dinero en algún lado, te dan, te agarran el dinero y te dicen, hay que colocarlo acá, que es lo mejor para ganar plata, ¿No? Bien. La noticia número dos, el gobierno envía al Congreso un proyecto para derogar los impuestos internos en los servicios públicos. Ajá. Y esto tiene que ver con que eh es una nueva estrategia para tratar de parar lo que va a ser luego este una nueva sesión que va a proponer la eh oposición. Bien. Después en la noticia número tres, justamente lo que estábamos hablando, la ciudad se pliega a la rebaja impositiva de tarifas. Uh-huh. Rodríguez Larreta se suma a la rebaja de impuestos que se cobran sobre los servicios públicos. Bien. La cuarta noticia es la Cámara de Casación confirmó la constitucionalidad de la ley de migraciones en casos de expulsión de extranjeros. Se dará en caso de delito de contrabando en grado de tentativa agravado por tratarse de estupefacientes. O sea, aquel que agarra un extranjero con narcotráfico de vuelta a casa. Bien. Bien. Aunque no tenga condena. Eso es aunque no tenga condena. Claro, exactamente. Aunque no tenga condena. Bien. Y la quinta es el central volvió a intervenir. Vendió cerca de cuatrocientos millones de dólares para que cierre a veinte coma cincuenta y cuatro. Lo hizo para mantener el tipo de cambio quieto y usarlo como ancla contra la inflación. Ahí está. Como verás, sigue estando el tema inflación y el tema tarifas. Claro. Estamos ahí agarrados, anclados a esos dos temas. Sí, sí, claramente. Ha habido otras noticias importantes, como que hoy en la quinta reunión en el Congreso sobre el tema del aborto, pero como son cuarenta y los expositores, y hay algunos a favor y algunos en contra, es como que se está volviendo medio rutinario el tema. Claro, claro. Hasta que no lo traten en sesión en junio, no se va a poner linda la cosa, sino que están escuchando todos los puntos de vista. Seguro, seguro. Bueno, Osvaldito, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, y bueno, será hasta mañana. Si Dios quiere, hasta mañana, un beso grande para todos en la mesa. Chao, hasta luego. Osvaldo Menéndez, el editor de MinutoPolitico.com. MinutoPolitico.com. Gracias. Gracias.